Hoy jugamos en Zorin, acompáñenme, ¡corre video! Hola hola chicos que tal, una vez más bienvenidos al canal. Hoy vamos a probar algunos juegos en Zorin, una de las distros de Linux más amigables para quienes buscan algo estable y bonito. Vamos a ver cómo se comporta mientras jugamos dependiendo de nuestro hardware y también comprobar si todo funciona sin problemas. Quédense conmigo que vamos a testear varios juegos y sacar conclusiones de manera clara y directa. Para ello utilizaremos la distros Zorin OS 18 en un computador Acer Nitro 5 con un cpu AMD Ryzen 7 3750H con una gpu dedicada y una gpu integrada. La gpu dedicada es la RX 560X con 4 GB de VRAM y disponemos de 32 GB de RAM de los cuales se está utilizando 1.5 GB para el sistema. Entonces chicos teniendo claro los detalles de nuestro equipo ahora sí vamos a probar qué tal rinde Zorin 18 en juegos. Zorin 18 en juegos de Tras la camisetas relativapsadas. Tras la camisetas y. Tras la camisetas. Juntos llámicos согласrados a la forma de usar Sonosices... She's not my favorite, go ahead с unique culminar de las líneas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.